y que para metarnos y brudy yo soy bruno y paso de mirar a la cámara paso de mirar a la cámara porque soy una fiera destroza manos de brudy y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal que básicamente se llama my furry's tag my furry friends tag que básicamente viene a ser como el tag de mis mascotas el tag de mi mascota peluda o de mi amigo peludo mejor dicho muy peludo es eh el caso es que nos la habíais pedido en el vídeo anterior y el caso es que aquí lo tenéis así que antes de demorarnos más vamos a empezar con las preguntas porque si no este no para como ves no Bruno ven aquí y aquí estamos con Duna por si no la conocíais y si erais nueva en el canal Duna lleva bastante tiempo ya con nosotros era en cierto modo la hermanita de Rufo pero como veis ya esta un poquito mayor pero bueno ahora vamos a ir respondiendo distintas preguntas para que veais un poquito pues lo buena que es hay que decir que la razón por la que estemos haciendo estos clips así separados o estemos haciendo las preguntas por un lado con Bruno y por otro con Duna Duna es muy asustadiza y no esta acostumbrada a Bruno Bruno ahora mismo es una fiera no se si no de matar básicamente por este otro rato muy pesado y Duna pues para no tememos por la integridad de Duna sino por la integridad de Bruno entonces no tampoco es que Duna se ponga en plan violento ni nada pero la pobre lo pasa bastante mal se pone a temblar y quiere solamente estar salir huyendo y pobrecita y también hay que echar a menos a vamos a empezar con el tag porque si no cuanto mas nos enrollemos va a ser peor con este pequeñajo asi que cual es la primera pregunta la primera pregunta es cual es el nombre de la mascota bueno pues ya lo sabéis Bruno la primera pregunta creo que la hemos respondido que es basicamente Duna bueno segunda pregunta que tipo de mascota es y que raza pues es un labrador como podéis ver color chocolate un labrador recibe que me confundí a la hora de presentarlo que dije que era un golden pero no es un labrador tipo chocolate no es labrador puro no es labrador seque es labrador mezcla con algo vale no es labrador de pura raza se diferencia porque tiene el hocico un poquito mas alargado vale pero ademas tiene un instinto bastante cazador a veces cuando sale al campo va detrás de las palomas de los pajaros de los conejos por donde vivimos hay ciertos conejos con lo cual yo tengo la teoría de que en realidad Duna es un cruce entre labrador y podenco pero no lo sabemos porque no conocemos al padre el padre es ultra fuga ¿Cuanto tiempo tienes a esta mascota? bueno pues llevo dos semanas con el aproximadamente creo que en el momento que estamos hablando de esto hacemos dos semanas es un cachorrete acaba de cumplir los tres meses el pasado día 3 de abril y la verdad es que es un trasto pero esta enorme esta realmente enorme pues Dunita el próximo 27 de septiembre va a cumplir nueve añitos vale ahora tiene unos ocho años y medio aproximadamente pero vamos es un puro amor es un puro amor y se la quiere un montón ademas esta cerca es de pegar ametones de todo osea es super 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 cariñosa es una perra muy muy expresiva ademas y te mira y sabes perfectamente lo que estas sintiendo porque basta con una mirada para que te haga y ademas es que lo estais comprobando el blanco y el negro literalmente hay que tener también en cuenta que es diferente como conseguiste esta mascota pues a bruno lo adoptamos procede de castellón y lo adoptamos porque lo vimos en una pagina de que han tenido como doce cachorros y estaban digamos que una camada y que querían pues eso que digamos que la gente los acogiese y fue verlo y nos enamoro ahi estamos aun no podemos sacarlo a la calle porque la ultima vez que llegamos a veterinario que fue ayer pues eso que como le destetaron pronto y le pusieron las vacunas pronto porque era una camada de doce que eran muchísimos perretes pues ahora mismo esta muy sanote como lo podais ver muy activo vale pero aun no le podemos sacar a la calle porque tiene algunos parásitos y demás pero bueno cosa de semana que se le cure pues ya he contestado la pregunta hace digamos 8 años y medio aproximadamente la adoptamos con dos mesecitos y medio la verdad y además es que la adoptamos porque fue mi padre a trabajar afuera de Madrid y le dijeron oye hemos tenido una camada quieres llevarte a este cachorrete y mi padre dijo que adelante lo consulto con mi madre y desde entonces pues tenemos aquí a Duna ¿Cuál es tu recuerdo favorito con tu mascota? ¿Mi recuerdo favorito? pues es muy reciente que soy Bruno es muy reciente mi recuerdo favorito con Bruno pues fue la primera vez que lo enganche lo enganche en brazos y me lamió toda 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 absolutamente toda la cara y sin morderme creo que ha sido la primera y última vez que lo ha hecho porque le esta saliendo aquí los dientes ahí esta le esta saliendo los dientes y claro pues esta modo en plan me duele la boca y que hago pues morder a los humanos que me rodean yo mi recuerdo favorito de Bruno es cuando le llame por primera vez y me miro en plan de reconozco que mi nombre reconozco mi nombre cosa que todavía no lo tiene muy claro cuando le llamas mi recuerdo favorito con Duna es de cuando era pequeña ¿vale? pues de hecho tengo dos la primera vez que la cogí en brazos sentado digamos en un cuarto de baño y que además la lavamos que cabía perfectamente en el lavabo ¿de acuerdo? la lavamos la primera vez al igual que rojo en un lavabo pero también tengo otro recuerdo muy 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 chulo que es que digamos mis padres tienen una casa de verano y allí pues tenemos camas digamos una debajo de la otra hay camas que sacas debajo de una en vez de tener abajo un cajón o lo que sea pues tenían otra cama que la sacabas y tenías doble cama para una habitación pues se venían invitados o lo que sea pues cogía y se metía se metía en el hueco entre las dos camas que es muy estrechito se metía ahí y sacaba la cabeza y empezaba a ladrar picaba a Rufo y cuando se acercaba a Rufo se metía para dentro de nuevo empezaba a ladrar desde dentro Rufo se frustraba en plan no llego no llego si era un perro de un año grande y no cabía y se ponían a jugar mucho pero claro luego Duna le veías que era también mucho pelo pero luego le veías y atravesaba las rejas metía en la cabeza y acabo en plan dios pero como has cabido por ahí yo por entonces no les conocía obviamente porque yo conocía a Brody cuando ya eran grandecitos ¿Cuál es tu mejor recuerdo con Duna? mi mejor recuerdo es precisamente en esta terraza un día que por modo propio Duna no es... es cari... es melosona pero no es cariñosa per se de... osea se deja acariciar es melosona cuando te pones a acariciarla pero no es de ir buscándote no para que le des... hombre con detrás por la puerta si pero no Rufo era mucho más cariñoso si 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 Rufo se te venía con el muñeco en la boca si Duna no de hecho a Duna no le gusta específicamente el típico juego de jugar a tirarla y ir a recogerla pero una vez en esta terraza estaba yo sentado aquí tomando el sol sin hacer nada y vino ella y se me subió encima en plan de a Brody a veces le gusta cogerla en brazos y... y ella cogió y se subió encima mío y para que la cogiera en brazos aquí a tomar el sol conmigo y me pareció muy tierno muy muy guay eso y el primer recuerdo que tengo de ella que Brody me dijo bueno cuando les conozcas a lo mejor te ladra o tal porque es muy miedosa y tal y lo que hizo fue al contrario venir a olisquearme muy cariñosa muy... y nos sorprendió a los dos que cosas tiene de quisquilloso bueno que cosas especiales tiene la personalidad tu mascota pues ahora mismo como es un bebé pues básicamente es un puro trasto no para de moverse no quiere salir en pantalla esas cosas es un trasto de aupa básicamente no para de moverse tiene... duerme como un... duerme muy bien duerme muy bien pero claro luego es un trasto y insisto tengo las manos destrozadas yo diría que como característica principal de este perro que ya apunta a maneras es que es bruto como el solo y aventurero como el solo no tiene miedo a nada a nada es todo un contraste un contraste pues Duny es super super cariñosa la verdad eso si como ha dicho antes Aria hay que ir a buscarla cuando la vas a buscar te lame la cara te lame la mano te lame si puede hasta los pies es cariñosa en el sentido de que es melosona y además super especial porque incluso levanta la pata como para darte un abrazo en plan dame un abrazo es un amor es un amor y nos tiene enamorados aunque también es bastante independiente es bastante independiente Rufo era mucho menos independiente Rufo venía siempre a buscarte y tal si venía algo así por un muñeco en la boca pero luego también es un poquito pues eso miedosa ¿vale? miedosa en el sentido de que por ejemplo cuando vamos a sacar a la calle con Rufo pues podríamos llevar perfectamente suelto siempre se hacía amigo de todo el mundo teníamos el dicho de que venían ladrones y se hacía amigo de los ladrones sin embargo Duna es bastante asustadiza y la verdad es que estamos teniendo en cierto modo problema con Bruno por eso por el que es un rollo asustadiza y porque Bruno es un pesado y Bruno tiene muchísima energía y tú no quieras que no, pues ya es una señora mayor ¿sabes? entonces pues la pobre quiere nada más que estar al sol tranquila, tumbada, rascándose si acaso y Duna no quiere jugar y ella pues se pone muy nerviosa pero se puede poner nerviosa incluso tensa, incluso ladrar pero no porque vaya a atacar a las personas sino por miedo ¿sabes? porque los perros tienen la particularidad de oler el miedo ¿vale? y contagiarseles y sobre todo si ladran o se ponen tensos es porque a tener miedo no, sienta, 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 sienta sienta mi amor ahí está muy bien bueno, y se pone nerviosa sobre todo por proteger al líder de la amada que soy yo, cierto amor ¿vale? entonces por eso simplemente ¿cómo es tu relación con tu mascota? ¿o qué significa tu mascota para ti? pues para mi Bruno ahora mismo es mi bebé mi bebé gordete ahí con su cuello y todo y nada, es la ilusión de la casa nos ha supuesto una nueva alegría aquí en casa y la verdad es que nos tiene a todos enamorados porque es un trasto pero se hace querer y además que se porta muy bien dentro de calle pues para mi Tuna es mi hermana, es mi amiga, es mi compañera es mi peluche enorme es digamos uno de los amores de mi vida porque básicamente me has acompañado en muchos momentos buenos y malos y la verdad es que cuando estaba enfermo venía a mi y se tumbaba a mi lado con su corazón se tomaba conmigo, me cuidaba y demás osea para mi Tuna lo es todo no es todo y yo nunca antes de tener a Rufo y Tuna había tenido animales y es que te cambia la vida y por último ¿qué apodos le pones a tu mascota? pues de momento Bruno Bruno o Brunete soy una población de Madrid ¿vale? pero es mi perro y también Brunete y también Brutote es que a ella le consigo las costillas al igual que a Rufo igual igual la patita a Duni, Dunita, Duna Duna preciosa, princesa, mi reina mi reina y ya bueno chicos este ha sido el tag de mi amigo peludo espero que os haya gustado el vídeo a nosotros nos ha encantado hacerlo aunque Bruno os haya forzado un pelín mal no pasa nada es el oficio de grabar con animales esperamos que os haya gustado recordad si os ha gustado darle a me gusta, suscribiros, comentarios, esas cosas que es gratis, siempre se agradece pasadle este vídeo a vuestros amigos básicamente para que aprenda a hablar y se enamoren de mis perros básicamente y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego